Hola, ¿cómo se va? Muy bien. Ahora, tienes tres diferentes versiones de DUNK. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, el primer producto que hemos traído es el Dirty DUNK, que es un HOOK OVER THE DOOR BASKETBALL HOOP Laundry Hamper. No asimismo requiere, realmente. Solo viene en la caja como esta. Lo que tienes que hacer es ponerlo en aquí y estás listo. Tiene un padeador de la puerta, así que no daño de la puerta. Y es realmente para hacer que los niños quiera limpiar su habitación, así que no tienes que negarlo de nuevo y de nuevo para limpiar su habitación. O sea, esto va, digamos, de directo de la cama a la ropa sucia. Este es el nuevo cesto de la ropa sucia. La solución que toda madre quiere para que los niños aprendan a limpiar su cuarto. Esta es la solución que todas las mamas amaban. Sí, exactamente, sí. Queremos hacer el trabajo de la mamá fácil y hacer que los niños quiera limpiar su propia. Pero también podemos estar nosotros en la oficina. Estamos en la oficina. Y luego tenemos una versión para eso. Sí, tenemos el Dirty DUNK aquí. y es una tropa escena caja de la jugada. Así que, sabes, tienes una jugada caja de la jugada escena en la jugada. Usted simplemente, sabes, enfri allied sus jugadas en y los colecta ahí. Y hace un trabajo menos, ¿sabes, acabe? y transforma tu cubicle en un básquetbol, si lo quieras. Así como pensamos en la frustración de que el básquetbol no se da, la mandamos acá y mira. Y podemos marcar tres puntos, dos puntos, tres puntos, dos puntos, y un golpe libre. Sí, exactamente. Tenemos el Scrubadunk aquí, que es un básquetbol de básquetbol de básquetbol. Para los niños más jóvenes, para la batata o la cámara o la mirada o lo que sea. Tiene los succiones cubos aquí, y también tiene los pásquetbol de básquetbol de básquetbol, que puedes ponerlos en la pásquetbol de básquetbol, donde puedes gustar. Es un poco de juego, un poco de precio. Es un buen precio, para que sea, un gran tipo de tío, 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 o algo así. Es un balón, es un esponjado, que puedes limpiar con esto o, 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 o. Es el Scrubadunk, aquí. ¿Y cuáles son los precios de básquetbol? Ok, esto es $9.99, $24.99, y $34.99. $7.99, y esto, ¿puedes comprarlo? ¿Dónde? Puedes comprarlo en nuestro sitio web, en TheDunkCollection.com, o en Amazon, y ahora estamos llegando a más y más en el país, por lo que estamos aquí, en Toy Fair. Y, uh, estamos en A Bunk Ship Learning Expresses, y, uh, realmente estamos tratando de salir, pero, sí. Bueno, pues ya lo tienen ahí, pueden entrar a Amazon, y comprar, yo compré el de, el de la oficina, o el del cuarto, porque son los que tienen más practicidad. No todos tenemos tina para el otro, pero, definitivamente, el de la oficina sí nos haría un poquito más divertida, para el asunto de la recolección. Bueno, Marshall, muchas gracias. Muchas gracias. Es agradable conocerte ustedes. Bueno, nosotros seguimos en juegos, juguetes y coleccionables, y eso fue TheDunk Collection. Sí, sí.